¿Tú de verdad te lo crees o lo dices para quedar bien? Vale, vamos a ver el vídeo del chocas. Ya lo he visto, pero vamos a hacer como si no lo hubiera visto. A ver, hostia, pero espérate, este es muy largo. Yo quiero la amenaza. Bueno, a ver, espera. Vamos a ver cómo fluye la cosa. Vale, family, vamos a darle. A ver, Spotify, silencio. Porque me largo antes. Ojo, eh. Es algo que no voy a debatir aquí. No quiero hablar de esto hasta que... No quiero hablar de esto hasta que lo trate de manera legal con quien lo tengo que tratar. ¿Vale? Porque no... Esto no va a poder pasar de esa manera. Yo por lo menos por encima de mi puto cadáver. O sea que ya veremos lo que pasa, pero es algo que no voy a debatir aquí con vosotros. Porque vosotros ni pincháis ni cortáis aquí. Esto lo tenemos que hablar seriamente. Muchos creadores de contenido. Y ver qué es lo que pretende hacer el gobierno. Porque en el gobierno hay mucho hijo de la gran puta. Al que no le parece suficiente que yo pague la mitad de lo que gano. No es suficiente. Bueno, gente, ¿cómo van las apuestas? ¿Eh? ¿Qué os dije yo? ¿Qué os dije yo? ¿Qué estaba? ¿Cuántos streams de irse a Andorra este tío? Es que, a ver... Hay un... En el fondo de esta careta de tibio, hay una narcocapitalista aquí. Hay una narcocapitalista que quiere salir. Hay un neoturbo liberal que vamos... Que lo que quiere es arramplar con las pensiones de las abuelas. Te quieren que además tire a mi madre a las vías del tren. Entonces, que no se pasen de listos. Tampoco porque me largo Andorra. Te lo digo así de claro. Que no se pasen de listos. Porque me largo Andorra. Me mola mucho el tono, ¿eh? O sea, les está amenazando como yo que sé. Como si fuera el rey o algo así. Esto es una amenaza al gobierno. Esto es una amenaza. A ver, a ver, chocas. Con todo el cariño. Tú se la chupas, ¿eh? Al gobierno. Pero, pero... Está muy bien. Está muy bien que hayas tomado esta decisión. ¿Verdad, gente? Más vale tarde que nunca. Que no se pasen de listos. Porque si de verdad van a hacer eso con todo el mundo, yo me largo también. No te pases de listo. Yo amo mi país. Pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos. Y que nos bailéis a todos. O sea que os calmáis ahora mismo. Pedro Sánchez y toda su puta madre. Os calmáis ahora mismo. Os lo digo así de claro. Os calmáis ahora mismo. Porque se os está yendo a la olla ya. Estáis empezando a delirar ya. O sea, no os parezca suficiente un 60%. Queréis también follaros a mi madre. Os calmáis ahora mismo. De verdad. Hospitales y carreteras. Chocas, tío. Que es que estás muy poco puesto en el tema. Estáis empezando ya a volver locos. A volveros locos. Os calmáis ahora mismo. Ya. Os calmáis. Que entre las cuotas de autónomos, esta puta parafernalia, etcétera, me cago en vuestra puta madre. De verdad, ¿eh? Ya me hacéis faltaros al respeto. Porque esto es una puta vergüenza, tío. O sea, pero no os preocupéis. Que esto no lo voy a luchar aquí. Esto se va a luchar donde se tenga que luchar. No os preocupéis. Que eso... Eso... No, no, no va... Si pasa, va a ser por encima de mi cadáver. Joder, ¿eh? Eh... Que... Ha cambiado... Ha cambiado el discurso, ¿eh? Tío, mirad. Este vídeo... Un segundo. Creo... Creo... Creo que mejor que... O sea... Yo tengo un vídeo que, por cierto, se ha viralizado muchísimo. Y es el de un mensaje para el Chocas y para Jordi Wild. A ver... Tu canal... Mensaje para el Chocas y Jordi Wild. 86.000 visitas. Invertir. Pero es que la gente no sabe lo que significa invertir. Invertir es arriesgar. Es apostar. Es volver a poner el dinero en circulación en donde tiene que estar sirviendo. ¿Por qué este vídeo? Estaban diciendo que no, que... Que te quedas... Que... Que haces más quedándote en España. Joder, macho. Pues... Mirad... Mirad esta cara, ¿eh? No tiene cara de que... Quedarse quedar en España aquí librando su batalla. Pero vamos a ver. Si es que es una gilipollez quedarse en España. ¿Qué es lo que no entiende esta gente? Tú tu trabajo, ¿dónde lo puedes hacer? ¿Dónde te sale de los cojones, no? Pues... Pues eso. Pues te piras y ya está. Y sigues haciendo lo mismo y tienes más recursos para encima ya, si te apetece luchar por los autónomos, choquitas, de España, yo te apoyo en esto. Te apoyamos a tope. Pero, coño, intenta conservar toda tu pasta, macho. Porque si no, si te la quitan, ¿tú qué te crees? ¿Que te van a ayudar a ti a defender a los autónomos? No, te digo yo lo que van a hacer. Se lo van a gastar en carreteras y hospitales. Claro. Seguro. No, se lo van a gastar en idas y venidas, ¿eh? De todos estos sacacuartos. Y en endeudar y en empobrecer todavía más a los que menos tienen. Entonces, pues bueno, genial. O sea, primero voy a tener yo que morir para que eso pase. Y lo voy a luchar donde lo tengo que luchar. Que no es aquí. Que no es aquí. O sea que, bueno. Ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. Pero bueno, que es una puta barbaridad, tíos. Es una puta barbaridad. Lo que plantean es una puta barbaridad. Y bueno, nosotros lo lucharemos de una forma gubernamental. O sea, perdón. Lo lucharemos con el gobierno. O sea, lo lucharemos con el gobierno. De una forma que no os voy a decir aquí públicamente. Haciendo lobby. Pues suerte. Pero es que o les empezáis a bailar el agua. O no os van a hacer ni puto caso. Es que lo que no se enteran estos. O parece que no se enteran. Es que su enemigo, ni quiera es el gobierno. Su enemigo son las televisiones. Y las televisiones le bailan el agua al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno los subvenciona. ¿Por qué los subvenciona? Porque además son un negocio, vamos a decir, poco rentable. El problema que tenéis vosotros es que vosotros sois rentables. Vosotros no necesitáis al gobierno para sobrevivir. Por lo tanto, podéis no bailarles el agua. Y como no les bailáis el agua, pues os intentan comer el pastel con este tipo de triquiñuelas. Es que no sé, esto es así, gente. O sea, ¿qué más reacciono aquí? O sea, ¿qué esperan? No sé, son como muy naif, ¿no? O sea, tú te crees de verdad. Cuando tú hablas eso de que tú pagas impuestos para que a otra gente le vaya bien. ¿Tú de verdad te lo crees o lo dices para quedar bien? ¿Sabes? Porque aquí tenemos un problema. O te estás haciendo el tonto o eres tonto, ¿no? Y casi es más malo que te hagas el tonto, fíjate. Y yo creo que se hacen los tontos con estas cosas. Se hacen los tontos y ¿sabéis en detrimento de quién se hacen los tontos? De la gente que sufre eso. Pues claro que vives bien. Claro que si ganas el dinero al que gana esta gente solo del stream o solo de las redes, vives de puta madre. Pues claro que vives de putísima madre. Pero la cuestión no es cómo vives tú. La cuestión es cómo se vive en términos generales en tu país. Si tú tienes un país que fría impuestos a la gente, pues habrá algunos que empiecen ahora y que iban a ser mejores que tú. Pero como tienen más barreras de entrada, no llegan. Y eso es tremendamente injusto. Lo bueno de todas estas cosas es que puedes llegar a un punto en el que si les apretas tanto, les apretas tanto que se rebelan, ¿no? Se reviran, como le ha pasado al chocas. Pero... A ver. Aquí las cosas como son. Pagar un 50% es una puta animalada. A mí me encantaría que el chocas, después de esto, no sé, reflexionase en la cama y dijese, hostia, es que a mí ya me jode este más del 50% porque ya no me compensa, ¿no? Pues que entienda que en realidad no le compensa a nadie pagar más de... Pues, ¿qué te digo yo? Me van a acusar aquí de tibio, ¿no? De un 10%. Aquí en Andorra creo que más o menos la tasa impositiva que puedes llegar a pagar máxima es eso, es un 10%. Y os aseguro que no se necesita absolutamente nada más de un 10% para vivir de putísima madre. Se paga una seguridad extrema, ¿vale? Aquí hay un montón de policía, la mayoría policía secreta, que no permite que haya ni robos, ni carteristas, ni nada. Te bajas 170 kilómetros más allá, hacia la costa, y tienes Barcelona. Te das un paseíto por la Rambla y verás qué divertido es que te intenten robar cada 50 metros. ¿Por qué ocurre? Pues ocurre por el pasotismo y porque hay como una especie de plan maquiavélico, ¿vale? Para destruir los valores que nos hicieron llegar a donde estamos, ¿sabes? O sea, tío, hagamos las cosas bien. Si hay unas leyes, esas leyes se tienen que respetar. No se puede estar en contra de... Ah, ¿qué pasa? ¿Que a un carterista le fríen a collejas porque no deja de estar molestando a la gente, los policías? Pues bueno, pero es que vamos a ver. ¿De quién es culpa? ¿Del policía o del carterista? O sea, ¿quién es el delincuente aquí? El delincuente es el que está robando carteras. Macho, si te llevas dos sopapos por estar robando carteras o te persiguen y te caes y te rompes el codo, pues es muy sencillo. Te voy a dar un consejo, amigo carterista. Mira, si no quieres tener ningún percance, no robes carteras. Así de sencillo. Y no te va a pasar nada. No va a ir nadie a tu casa a darte collejas, ni te van a detener, ni te vas a caer, ni te vas a romper el codo. Porque como no estás robando carteras, pues no te va a pasar eso. ¿Habéis visto? Easy. Que oye, que es proporcional, que tal. Por supuesto, podemos discutirlo. Podemos, por ejemplo, podemos pensar en si es justo que el sol salga tan temprano, ¿no? Buah, es que te toca levantarte, tal. Es que son conversaciones estúpidas. O sea, pues el sol sale a la puta hora que sale. Y en un país decente no se roban las carteras y punto y se acabó. ¿Sabes? No nos vamos a poner a discutir sobre si es que claro, es que tal. Mira, vivimos en un sitio en el que, por suerte, hay una cosa que generamos los capitalistas que se llama excedente. Tenemos tantísimo excedente que en nuestro querido país, Españita, si una persona quiere, no le falta ropa, no le falta comida, no le falta un sitio calentito para dormir en un albergue. No le falta, gente. Y parece que... No, pero mira todos los que hay ahí. No voy a entrar en eso. Si tú quieres, no te falta ninguna de estas tres cosas. Entonces, que me venga a mí a decir ahora alguien que roban carteras para comer. Para comer, te vas al comedor social de Cáritas o a los 50 comedores que montó Carmena en su día, que luego no iba la gente, y comes. No tienes que robar carteras para comer. De verdad que no tienes que hacerlo. Te lo prometo, si no quieres. Otra cosa es que ya robes las carteras para... ¿Para qué? Para vivir de eso. Bueno, pues fantástico. Es que, mirad, en Andorra hay muchos problemas que es mágico. No son ningún problema. Por ejemplo, problema que no es ningún problema en Andorra. La ocupación de las casas. Es un problema, es un problema Schrodinger, ¿no? Porque en España es un problema y en Andorra no lo es. ¿Qué hay de diferencia? Ninguna. España tiene leyes. Andorra también tiene leyes. La única diferencia es que esas... Sí, es como un multiverso, efectivamente. En el metaverso de Andorra, pues cuando tú te saltas una de esas leyes, lo paga. ¿Que te has metido en una casa que no es tuya? Pues vienen los policías de aquí, tumban la puerta, te sacan... Y problema solucionado. De hecho, fíjate que ni siquiera creo que tienen que reventar puertas. ¿Sabéis por qué? Porque como todo el mundo sabe que si ocupas una casa, te vas a tener que pagar una pena de cárcel o de restitución de daños. Pues nadie lo hace. Es que... No sé, es magia, amigos. Es increíble, ¿no? No sé, es magia, amigos.